El Ayuntamiento de Azuqueca, a través de la Junta de Gobierno Local, ha adjudicado a la empresa Grupo CR Tecno SL el contrato para la adquisición de cuatro nuevos cajeros ciudadanos con servicio de administración electrónica, formación y mantenimiento de cajeros y software. El presupuesto final de la licitación asciende a 224.791,38 euros, IVA incluido. Para su financiación, el Ayuntamiento azuense cuenta con una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Con el 80% de la cuantía. El 20% restante será con cargo a las arcas municipales. Se va a duplicar el número de cajeros, pasando los cuatro actuales a ocho. Y la renovación se incluye dentro de la Línea 1 de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada y que bajo el título de Smart City, Ciudad de Azuqueca de Henares, creación de nuevos servicios digitales para la ciudadanía, persigue modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos y la Administración Electrónica en Azuqueca. En cuanto a los nuevos cajeros, tres se colocarán en el interior de edificios municipales, mientras que otro, como novedad, se instalará en interior, pero con acceso desde el exterior, bajo cubierta, para que pueda utilizarse a las 24 horas del día, los 365 días del año.